Hay gitana canastera cuando mueve las caderas se me pone la cabeza al revés y el vaivén de tu cintura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer Hay morena brasilera muchachita de Ipanema cuando bailas en el carnaval tu suave meneíto me produce tal gustito que me pone el corazón a sudar Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú Hay negrita del Caribe que te escribe y no me escribe si no mandas ni una postal Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar Hay chiquilla americana desde Chile hasta La Habana cuando dejas tu silueta volar Me hipnotizas como un gato y mis ojos como platos no te pueden dejar de mirar Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú La española cuando baila, la española cuando besa ya se sabe que besa de verdad Y no es que la compadre pero la española sabe de la misa más de la mitad Y por fin mi andaluzía reina de la molería cuando sale a la calle a bailar A compadre sevillanas, a compadre colombianas su salero no se puede aguantar Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú Mueve tu cucú, mueve tu cucú Dame pan y dime tonto Pero dame pan y dime tonto Y dame pan y dime tonto Pero dame pan y dime tonto Mueve tu cucu 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 Mueve tu cucu